¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! Valencia y Real Madrid, Estadio Luis Casanova. Miguel Marín López fue el árbitro del partido. Un buen partido, un buen compromiso en el papel y en la cancha. Insospechada actuación del Real Madrid, Héctor Vega. Sólida y mucha gente en España, los que siguen al Real Madrid, coinciden un poco con nuestro concepto. Fue tal vez el mejor partido por la jerarquía del rival, por el jugo, el partido más convincente que ofreció el Real Madrid en juego y en resultado en toda su campaña. En el cuadro de Real Madrid, la presentación de... Ahí está, del cuadro de Benito Floro, acaparó elogios en la prensa madridista, ¿no? O madridista. Madridista. Ahí está un salto de Penef sobre Bullo. Bueno, en los momentos, en los primeros 20 minutos llegó, tuvo, ahí lo vemos de nuevo, otra oportunidad en el Valencia algunas ocasiones, pero estuvo muy mal en el finiquito, cosa en la que estuvo, yo diría, casi perfecto el Real Madrid. Hasta ahí estaba muy justa la cosa. La mete hierro, se ve falla y Alfonso, en 20 minutos, marca la primera cifra del partido para sorpresa e indignación de los valencianos y alegría de los madridistas, ¿no? Acapara el cabeza y le lleno con el empeño y le da una parábola perfecta. Y acá se ve todavía mejor. Antes que caiga, le pega por arriba al arquero un golazo. Eso fue en el minuto 20. Obviamente sintió el gol el equipo de Valencia, que fue un magnífico gol además. El gol de la fecha en el fútbol español. Y en el minuto 22, casi anota Galvez el 1 a 1. De mucha fuerza este equipo de Valencia. Buen funcionamiento, pero poca velo de Dicci en el remate, pero pocas facilidades para convertir, ¿no? Sí, muchos errores en el momento concretario. Además estaba este hombre que en dos o tres oportunidades fue decisivo, el arquero Buyo. Y así finaliza el primer tiempo. En el segundo, a los dos minutos, Michel pone en exigencia al arquero Sempere. Ahí está Michel, el remate abajo, borde externo. Y en el minuto 13, Hierro con Michel, Michel para Hierro. Y observen, fusiló a Sempere, muy bien dirigido, 13 minutos, 2 a 0 el Real, ya empezó a creer en la victoria. Sí, digamos que Hierro es el autor inicial de la jugada, porque roba una pelota en la salida del Valencia, se la da a su compañero Michel, acompaña a Michel, Michel llega a la raya al fondo, mira, ahí lo vemos, mira hacia atrás, Hierro que venía acompañando, la acomoda de derecha y de sur la sacan. Zapatazo impresionante. Y en el gol de Alfonso también fue él el del pase. Atención, en 16 minutos, Michel Hierro y estuvo a punto nuevamente, Hierro de convertir. Bueno, lo de Zamorano ahí, que se dio una marca a sus espaldas, puede ingresar Hierro solito, solito, para meter ese derechazo. Porosinetsky, que ingresó, en el segundo periodo, 23 minutos, casi lo logra. Minuto 32, luego de esta jugada, la vamos a mostrar, qué bien estuvo el arquero Sempera ahí, ¿no? Aquí estamos, en el minuto 32, Fernando con Calves, entra Mijatovic, y al piso, se va Buyo, que no la consigue, y ahí sí, la alcanza a atrapar, se sanciona, infracción, no hubo nada, el juez, confundido, pidió, ahí podría estar la falta, marcó. Y estamos en el minuto 33, porque llega el gol, de Iván Zamorano, el pase de Hierro, 3 a 0 el marcador, y celebra, Iván Zamorano, 5 goles, en su equipo, ya toma, nuevamente, la punta, el goleador nacional del Real. Muy buena la definición, ahí lo vemos, hay un rebote, él está, como siempre, al acecho, le gana, el defensor que llega, y cuando todos suponían, que podía hacer la maga, e irse, hace lo correcto, ahí lo vemos. Antes de la chique, antes del defensor, toca por arriba, buen gol, de Iván Zamorano. Hierro para Michel, en el minuto 36, una de las últimas cargas, de este equipo, el Real Madrid. Dos puntos importantes, para el Real Madrid, que ya se ubica, en la parte alta, de la tabla de posiciones. A dos puntos de los punteros, Barcelona y Sevilla. Exactamente, que tienen 16. Estadio Eliodoro Rodríguez López. El equipo de Valdano, Tenerife, muy difícil rival, siempre para el Barcelona, sobre todo en calidad de local. Antonio Martín Navarrete. Que empezó a cometer errores, el árbitro, un penal clarísimo, le sacan un cabezazo, ahí después de Articia lo reclama, acá se va a ver mejor, un centro hacia atrás, cabecea, y ese hombre Nadal, cuando el balón iba hacia el arco, lo que debió ser penal y expulsión, para el árbitro, ahí lo vemos, acá se ve mejor. Y atención, porque va a ser tema de comentario, nadie reclamó, y en el minuto 6, Romario, anota el 1 a 0. gran pase como siempre, del Audruc, el gran habilitador de Romario, con una pelota con mucha precisión, y él hace todo, después Romario lo que hay que hacer, ahí lo vemos al Audruc, con pelota dominada, ahí la clava, llega Romario, se abre, gambeta larga, lo que aconseja este tipo de jugada, y de zurda la empuja, Romario sigue en acción, y aquí, observen ustedes, la infracción penal de Antonio Mata, y observen al árbitro, encima de la jugada, acá la vamos a ver mejor, ahí está, y está dentro del área, porque esta es cámara contraria Héctor, ¿no? Sí, ahí está, penal, miren el árbitro, donde está, ahí, sigue, nadie reclamó, nadie reclamó, nadie ingresó al campo de juego, nada, nada, profesionalismo puro, eso fue, en el minuto 15, y aquí está, la muy buena jugada, de Romario, también para mí, un error del árbitro, fíjese, primero es pelota dividida, no hay intención de evitar el gol, y después, es el número 2, en alguna medida, la escena de arriba, lo mostraba mejor, era todavía una alternativa, para evitar el gol, o sea, no era, acá lo vemos, yo creo que la expulsión, no interpreta al espíritu, que es, sancionar a aquellos, que quieren evitar el gol, este hombre quiso, jugar la pelota, llegó tarde, y cometió la infracción, creo que fue otro, error del árbitro, allá lo vemos, al defensor que va, cubriendo, la posibilidad de gol, Manolo, que debutaba, y entra, Ocho Torena, Ocho Torena, tapa, el lanzamiento penal, de la Uru, llegamos, luego de este lanzamiento penal, Ladru, 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 Ladru también erra penales, claro, llegamos al minuto 38, Ferrer, para, Stoico, y listo, y listo, Stoico, anota al 2 a 0, un golazo, ¿no? Con este resultado, finalizaría el primer tiempo, en una muy, muy buena presentación, del Barcelona, tomando en consideración, que Tenerife, es un equipo muy duro, y muy difícil de vencer, en su propia cancha, observen el enganche aquí, del jugador Stoico, y 2 a 0, en el segundo tiempo, en los tres minutos, está Conte en portería, salió su bizarreta, por disposición técnica, y anota, ese buen gol, de distancia, en un remate, que se le fue abriendo, al arquero, ahora titular, Busquets, 2 a 1 la cuenta, tres minutos, digamos, que el Tenerife, pese a quedar, con 10 o, recordemos la expulsión, de Manolo, obligó a la salida de Bertilla, que estaba jugando, un gran partido, le presentó, una resistencia, notable, ahí vemos, el tercer gol, una resistencia notable, a este equipazo, que es el Barcelona, y hasta el último minuto, luchó la posibilidad, del empate. Y en los 15 minutos, Guardiola para Romario, llega la tercera cifra, en esta, estupenda acción, de uno de los mejores jugadores, del fútbol, mundial, como es Romario, 3 a 1 la cuenta, toda la fuerza, el vigor, la clase, para llevar, borde externo, conversar con el balón, y ponerla abajo, 3 a 1, no se entrega el Tenerife, y Felipe, va a conseguir, el 3 a 2, en los 32 minutos, bueno, la jugada de Felipe, se saca, engancha de nuevo, y ahí, entre las piernas, las cuerdas, Felipe, es el último, o el único, diría, casi, convocado, después del partido, en Dublitz, de la selección, para el partido, el miércoles, contra Dinamarca, gran jugador, número 10, del Tenerife, incorporado a la selección. Ahí está, poca fortuna, tuvo el meta, 3 a 2, se ajusta, a lo visto, en el estadio, Ay Castillo, mira, para ver si cobran penales, el árbitro no lo gobró, pero Felipe, con esta jugada, muy bueno, otro amague, se abre, ahí le tira entre las piernas, al alquero, y se mete. Fin del partido.